El gobierno de Japón planea lanzar al océano pacífico un millón de metros cúbicos de agua radiactiva tratada que se filtró en la planta de energía nuclear de Fukushima tras los derrumbes del núcleo después del terremoto y tsunami del 2011. Fuentes oficiales de la administración japonesa han asegurado que la decisión podría ser tomada este mismo mes, según informa la agencia de noticias Kyodo News, y pondrían fin al debate que ha durado más de siete años sobre qué hacer con este agua que se prevé llene los tanques de almacenamiento de la instalación nuclear a mediados del año 2022. El primer ministro japonés Yoshini Suga aseguró el mes pasado que el gobierno quería tomar una decisión lo antes posible sobre cómo tratar el agua durante una visita a la planta de Fukushima. Ante esta posible salida para el agua almacenada, que no tendría lugar hasta dentro de dos años y tardaría en completarse décadas, los pescadores y residentes locales se han opuesto debido a los temores de que los consumidores eviten el marisco de la zona, mientras que organizaciones de la sociedad civil se han mostrado preocupadas por el impacto ambiental que podría tener este vertido al mar. Gracias. 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 Gracias.